Buenas noches. Buenas noches, campesores. Esta noche nos acompaña el doctor Mara Ricardo Arbulo, profesor de la Universidad de La Sabana. Este grupo de trabajo nos trae un día de hoy un robot nuevo, precisamente para una demostración, y quiero agradecerle especialmente al doctor Mario por haber aceptado esta invitación y venir con su equipo de trabajo a presentarnos este robot y los trabajos que le ha realizado en Robótica Monoide un poco en Campus Party para compartirlo con ustedes, campuceros. Doctor Mario, bienvenido a Campus Party 2012. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación al profesor Parra. Bien, vamos a presentar un poco el background de la temática de la robótica humanoide. El RobotNow es solo un caso, un ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, un poco el contenido de esta charla, la dividimos en dos bloques. El bloque uno, relativo a las temáticas de introducción al robótico humanoide. El bloque dos, vamos a tratar muy por encima los temas de diseño relativos a los proyectos en que está involucrado en Europa y en Japón. Bien, tenemos que en el bloque uno, tocaremos un poco los robots de la ciencia ficción, las tendencias de la robótica humanoide, los ámbitos de investigación, las aplicaciones de esta tecnología en prótesis. Y en el bloque dos, pues, mostraremos algunos resultados de investigación con prototipos en Japón y España. Bien, les cuento un poco de mi historia, de mi hoja de vida. Pues, comencé como investigador en el Laboratorio del Sistema de Descontrol en Perú. Posteriormente, trabajé como ingeniero de mantenimiento de maquinaria pesada y también en los talleres de mantenimiento de la Fuerza Aérea, en lo que es bancos de pruebas de aviones Mirage. Posteriormente hice el doctorado en España en la Universidad Carlos III, donde he hecho la mayor parte de mi carrera de investigación y el postdoctorado en Japón, en el AIST. Pues, tuvimos como resultado alrededor de 30 publicaciones científicas con nuestro equipo de trabajo, algunas patentes y capítulos de libro. Bien, en cuanto a los proyectos en que tuve involucrado desde el año 2002, pues, el desarrollo del primer prototipo desarrollado completamente en una universidad española, con un presupuesto de 300.000 euros, pues, no es mucho relativo a los presupuestos de Japón o Estados Unidos. Posteriormente, la innovación al RH1 y la cooperación en el desarrollo del prototipo RH2. Luego, pues, implementación de algunas habilidades de marcha acíclica en robots humanoides japoneses. Bien, a modo de introducción, vemos un poco los robots industriales, como los que tenemos aquí, clásicos, que actualmente pueden, pues, montar algunas partes en carrocerías. Como vemos aquí, estamos poniendo unos remaches. Pueden pintar, pueden soldar. Por otro lado, pues, los robots que están fuera de la industria convencional, son los robots de servicios, como en este caso, las estanterías robotizadas. Vemos dos aplicaciones, ¿no? En la industria farmacéutica, en las estanterías, y en la industria automotriz, para la venta de partes de carros usados. La tendencia actual, en este tipo de robótica, de servicios, es, pues, desarrollar robots cada vez más parecidos a una persona, por la sencilla razón de que, pues, pueden desenvolverse en entornos desarrollados para los humanos, y tienen más destreza que un robot convencional industrial. Los campos de investigación en este tipo de robótica antropomórfica, son dos, ¿no? Básicamente, uno que abarca la mecánica del movimiento, y la otra que abarca la mecánica de las emociones. Específicamente, yo he estado involucrado en esta primera área, ¿no? En la mecánica del movimiento. Vemos aquí un ejemplo, presentado por los colegas del AIST, el HRP4C, pues, es un robot humanoide de estatura de una mujer media japonesa, que como ven, pues, tiene gran habilidad de movimiento, ¿no? Es un metro cincuenta de estatura, pesa alrededor de cuarenta y cinco kilos, y tiene alrededor de treinta y seis grados de libertad, más ocho grados de libertad dentro de la cara para expresar emociones, como cantar, hablar, expresar emociones de alegría. ¿De acuerdo? Entonces, pues, como verán, lo de menos es que el robot baile, ¿no? Digamos, el trabajo involucrado en este tipo de robótica, es, pues, la destreza que cada vez tienen más estos robots. Vemos el desarrollo de los norteamericanos en Boston Dynamics, un prototipo con una inversión de alrededor de trece millones de dólares, a seis años, pues, es un robot para el combate, como vemos aquí, ¿no? Se utilizará, en teoría, para tareas de rescate. Pues, la desventaja de este robot, es que, al ser todos los sistemas hidráulicos, el sistema de alimentación, de momento, es externo, ¿no? Sin embargo, están trabajando, pues, baterías especiales para este tipo de aparatos, con sistemas hidráulicos, ¿no? Y, en cuanto a la mecánica de emociones, como les comenté hace un momento, pues, el grupo del profesor Ichiguro, de la Universidad de Osaka, pues, desarrolla este tipo de prototipos, pues, con facciones humanas, prácticamente, ¿no? Estos robots no pueden caminar todavía, pero sí expresan una cantidad de emociones bastante realistas, ¿no? Bien, yendo un poco más atrás, la inspiración de los robóticos, pues, definitivamente, la ciencia ficción, ¿no? Vemos aquí algunos casos, como C3PO, de Ocitripeo, de la Guerra de las Galaxias, un robot que hablaba más de 70 idiomas intergalácticos, BPO, totalmente, un robot asistente personal y acompañante de los visitantes extranjeros, ¿no? Vamos aún más atrás, ¿no? Metrópolis, en el año 26, presentado en Alemania, pues, una robot obrero que se reveló contra los humanos porque los hacían trabajar demasiado, ¿no? Pues, en este caso, pues, se transmite, pues, todo el cerebro de una mujer al prototipo que vemos aquí detrás, ¿no? Yendo más cerca, el hombre bicentenario, pues, un prototipo que llegó a ser casi humano, ¿de acuerdo? Que vivió 200 años, llegó a tener órganos incluso, llegó a envejecer y demás, pero inicialmente, pues, era, pues, un muñeco de este estilo, ¿no? Que cualquiera de nosotros creo que hubiéramos querido tener uno de estos en casa, ¿no? Yendo más adelante, pues, yo, robot, Terminator, que esperemos no tener de estos robots, pues, también ha sido la inspiración de los investigadores en robótica en el desafío de crear robots parecidos a las personas. Bien, la destreza de este tipo de prototipos, pues, no estamos muy lejos, alrededor de unos 10 años para llegar a este nivel. Y, bueno, la manga japonesa, pues, yo creo que este robot no lo conocen, porque muchos de ustedes son muy jóvenes. Bien, veamos ahora robots reales, en la actualidad, ¿no? Entonces, los desarrollos comenzaron en Japón en los años 70, en la Universidad de Guaseda, con el Wabot 1, ¿no? Vemos aquí un ejemplo. Este fue el primer robot humanoide desarrollado en el mundo que pudo caminar, pesaba alrededor de 200 kilos, y, pues, la electrónica de esa época no permitió implementar todas las habilidades previstas. Esta es la versión 2, que, pues, se desarrolló la habilidad manual de tocar piano. Posteriormente, en el año 86, Honda Motor Company, la empresa de automóviles y carros, pues, emprendió este desafío a nivel particular y desarrolló el Asimo, ¿no? un robot de la estatura de un niño de 8 años. Pues, de momento, es el que mejor se mueve de todos los robots humanoides existentes en el mundo. ¿Cuál es el secreto del Asimo? ¿De Honda? Pues, toda esta cantidad de robots, ¿no? Comenzaron en el 86 y la primera versión se presentó en el año 2000, es decir, 14 años después. Entonces, es una tecnología que, pues, no es de uno o dos años de trabajo, ¿no? Es muchos años de investigación y desarrollo. El presupuesto anual de Honda era un millón de dólares anuales. Posteriormente, en los 2000, incursionaron la Universidad de Tokio con las industrias Caguada, Sony con robots para el entretenimiento, muy estilo de RobotNow, y el AIST y las industrias Caguada que desarrollaron prototipos como el que vemos aquí. Este es el HRP3, este es resistente al agua, tiene amplia manipulabilidad en las manos, puede caminar en terreno bastante deslizante, como vemos acá, mojado, es decir, más que todo para, pues, trabajar en entornos, pues, a la intemperie, ¿no? Entonces, esto ya no es ficción, ¿no? Y otros grupos, ¿no? Como los alemanes, pues, aquí vemos la última versión del ácimo de Honda, que puede correr actualmente hasta nueve kilómetros por hora, puede saltar en un pie, y actualmente se utiliza como asistente de los empleados de Honda para, pues, llevar las bandejas de comida, puede circular a los invitados a la empresa, servir de guía en museos, etcétera, ¿no? Pues, este video es real, ¿no? Porque, pues, ustedes pueden ir a cualquier feria en Tokio de robótica y lo pueden ver, ¿no? Toyota también incursionó, pero, pues, introdujo en sus robots habilidades musicales, ¿no? Entonces, hay un robot como este que es violinista, hay otro pianista, hay otro que toca la flauta y la trompeta, pues, este es uno de ellos, ¿no? Entonces, Toyota lleva la ventaja en este tipo de habilidades en robots antropomórficos. No tenemos audio, no tenemos audio. Entonces, esperemos recuperar el audio y a ver si escuchamos un poco esta pieza musical que es muy buena. y robot como tenemos aquí, es un tipo robot anfitriona. Pues, la piel es casi humana y actualmente la piel que se está desarrollando es táctil, ¿no? O sea, no se son táctiles. Bien, el robot de los alemanes, el robot coreano, el jugo Einstein, bueno, el HRP3 que ya lo vimos y este es el que desarrollamos en España en el laboratorio de robótica de la Universidad Carlos III que posteriormente les explicaré en detalle más cosas del aspecto de diseño, ¿no? Aquí vemos, pues, nuestro robot en el pasillo y aquí algo del hardware, ¿no? ¿En qué aplicaciones tiene la robótica, ¿no? O este tipo de robótica antropomórfica, ¿no? En este caso vemos un exoesqueleto desarrollado en la empresa Cyberdyne en Japón en Tsukuba por el laboratorio de este profesor bien, este exoesqueleto lo que hace es incrementar nuestra capacidad de carga, ¿no? En 5 a 10 veces Entonces, normalmente, pues, el personal obrero que, pues, tiene que cargar bastante peso con este tipo de traje esfuerza mucho menos sus rodillas y extremidades, ¿no? Y puede cargar más peso durante más tiempo. Pues, este prototipo ya está a la venta, si alguien se lo quiere comprar, cuesta alrededor de 200 mil dólares. Otra aplicación, pues, los robots de cirugía, como el que vemos aquí, pues, los cirujanos expertos que, pues, tienen Parkinson, pues, operan actualmente con este tipo de robots. Otra aplicación de esa tecnología son las prótesis biónicas, ¿no? Que actualmente hay personas que ya viven con dos brazos biónicos, ¿no? Pueden conducir carros, pueden abrir la puerta, pueden llevar las compras del mercado. Aquí vemos un ejemplo de la empresa alemana Autobok, que es la líder a nivel internacional. pues, es un antebrazo con codo. Vemos un poco el diseño, como está hecho por dentro, que toma con estos electrodos la señal mioeléctrica de los músculos superiores del brazo y la transforma en movimiento las articulaciones. Pues, aquí vemos después de esta simulación, pues, cómo funciona esta prótesis en personas reales. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos otro ejemplo, brazo izquierdo y derecho, de esta prótesis que hemos visto en simulación. Más explicaciones, pues, los famosos drones, ¿no? Pues, toda esta tecnología es sensórica y con sistemas de control es armamenta en este tipo de vehículos no tripulados. básicamente lo que cambia es el entorno o la plataforma de funcionamiento. de la tecnología. ¿Qué es lo que cambia? va a ser la tecnología. Estadísticas actuales, ¿no? La tendencia, como vemos, en 2025 en inversión, en desarrollo de robots personales y de servicio crece en torno a los 64 billones millones de dólares. Luego, sí, los robots médicos y biológicos y los de manufactura que son los robots actuales industriales, pues, se mantienen más o menos constante en cuanto a las inversiones. En cuanto a los robots, pues, por campos de uso, pues, la prospección al 2014, pues, se incrementará en unas 10 millones de unidades, ¿no? De aquí al 2014. El campo de aplicación de los robots actualmente el más grande es el, en lo que es, en las empresas de electrónica y desarrollo de vehículos, ¿no? Por continente, pues, tenemos que, en Asia, tenemos la mayor cantidad de unidades, pues, instaladas, ¿no? Pero la tendencia siempre es a crecer en el resto de continentes. Bien, veamos ahora, pues, para los que les interesa el tema del diseño, ¿qué implicaciones hay en el diseño de este tipo de prototipos, ¿no? Tenemos, pues, cuatro etapas de modelado, mecánica, diseño de hardware, control y software y el montaje, ¿no? Hablamos un poco del modelado de este tipo de robots, partimos de los problemas de locomoción bípeda, que tiene que salvar estos cuatro tipos de efectos externos, que es la gravedad, la inercia, la reacción con el entorno. ¿De acuerdo? Para un humano tardamos en torno a nueve, quince meses para aprender a caminar. A un robot hay que enseñarle a caminar, ¿no? Entonces, dividimos el problema en tres niveles, ¿no? El nivel biomecánico, que es el estructural propiamente dicho, el nivel, pues, de reflejos, que es el sensórico, y el nivel de transmisión, pues, de estos reflejos acá al sistema nervioso central, ¿no? Pues, tenemos básicamente estos dos problemas por temas de inercia a la hora de caminar, rotación en el eje vertical y rotación en el eje frontal. Aquí vemos un video, pues, de cómo un niño aprende a andar, pues, este es mi hijo de dos años, hace un tiempo atrás, y vemos en este otro, pues, fíjense cómo un robot no puede reaccionar de esta manera. en este caso, pues, si falla algo, pues, fíjense, fíjense lo que pasa. Entonces, ¿por qué utilizamos las máquinas con locomoción bípera? Pues, por un lado, ¿por qué podemos caminar en terreno discontinuo, y por otro lado, pues, la forma de explorar cómo es que un humano es capaz de caminar en dos pies. Esto es lo del terreno discontinuo, que un robot con ruedas no podría andar, en este tipo de terreno. En cambio, un bípero sí. Entonces, la movilidad es una de las razones del estudio de este tipo de mecanismos. Pues, Honda, en el año 98, demostró que era viable desarrollar este tipo de robots. Entonces, pues, mostró el PEOS, el Humanoid Prototype 2, y el gobierno japonés decidió invertir, pues, 100 millones de dólares a todas las instituciones que quieran desarrollar esta tecnología. Entonces, en el 98, 2000, comenzado, pues, una de las más fuertes fue las industrias jaguadas y el AIST, una institución pública del gobierno. Desarrollando estos prototipos, ¿no? La tendencia siempre era crecer en grados de libertad o movilidad, ¿no? Tenemos aquí el HRP2P, HRP2, HRP3P, HRP3, HRP4C. La idea de estos prototipos es trabajos de cooperación con personas, ¿no? En entornos abiertos, como vemos aquí. Con el HRP2. En cambio, Honda, pues, su filosofía era, pues, disminuir en tamaño y peso y en grados de libertad de robot de tal manera que sea un robot para atender a personas que están sentadas tanto en hogares como en oficinas. actualmente, se está utilizando para esas tareas en los laboratorios de Honda, ¿no? Vemos aquí un videito del ASIMO actual. Corre mucho más rápido del que vimos anteriormente. Fue presentado este año. O sea, esta es una evolución de, ¿cuántos? de 86 a 2002, 2012. Entonces, esta habilidad que en un simulador va bastante bien, pues, para un robot real no es tan sencillo. Específicamente los actuadores, motores, etcétera, y estructuras son, pues, custom design, ¿no? Son específicos para este robot. Por ejemplo, esta habilidad de abrir un envase y servir agua que para nosotros es bastante sencilla, para un robot, pues, es bastante complejo, ¿no? Todos los filtros que tienen que pasar por las cámaras para interpretar las coordenadas de movimiento. Bien, entonces, los humanoides, pues, son desarrollados por el tema del antropomorfismo, ¿no? Aquí vemos un poco el esquema de control de estos robots, pues, se diseñan los patrones de movimiento, ingresan al robot y se realimentan con una serie de sensores de fuerza, posición y orientación. Bien, para generar los pasos, pues, tenemos aquí una propuesta que es evaluar las zonas de aterrizaje del pie que va a dar el paso. situamos todos estos sistemas de coordenadas globales y locales en cada pie para calcular este paso. ¿De acuerdo? Pues, aquí vemos un ejemplo de una simulación de cómo calculamos ese paso y las funciones que, pues, se pueden utilizar. ¿De acuerdo? Bien, para mover el robot, el cuerpo del robot, pues, utilizamos modelos de masa concentrada para poder hacer cambios en tiempo real. Es decir, en vez de calcular todas las inercias y todas las masas distribuidas en el cuerpo del robot, pues, podemos concentrar, considerar esto de concentrar todo el peso en el centro de masas y, pues, calcular trayectorias para este movimiento. En este caso, pues, vemos el modelo del péndulo invertido, ¿vale? Que nos permiten, pues, desplazar el movimiento del centro de masas que con este tipo de simplificaciones nos dan estas ecuaciones hiperbólicas, pues, bastante triviales, ¿no? Bien, aquí vemos algunos perfiles de movimiento en el plano frontal y lateral y componiéndolo hacemos el movimiento global del robot. Bien, para el tema cinemático, para transformar de espacial a articular, pues, utilizamos la teoría de Scruise porque nos permite, pues, trabajar con vectores libres en el espacio, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de este sólido lo podemos hacer convertir en un movimiento de traslación en el espacio con una rotación en el espacio en torno a este eje o sucesivas o sucesivas traslaciones y rotaciones en torno a varios ejes libres en el espacio. Entonces, esto en robótica nos viene de maravilla porque podemos hacer coincidir cada eje con cada grado de libertad del robot. ¿De acuerdo? Aunque la matemática es un poco densa, pues, la concepción analítica es cerrada y bastante eficiente, ¿no? Computacionalmente. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, modelando las piernas, ¿no? Dividimos las piernas en dos brazos manipuladores comunes y silvestres y podemos, pues, extrapolar y calcular cada una de las rotaciones de cada eje con esta teoría de Scruise. ¿De acuerdo? Posteriormente, podemos hacer un modelado dinámico para, pues, prever los algoritmos de control del robot antes de probarlos en el robot real, ¿no? Entonces, aquí vemos algunos movimientos del robot en simulación y del robot real. Otro tipo de propuesta de movimiento de la marcha cíclica, es decir, partir de una configuración cualquiera y dar un paso pues es el que se propuso pues con los robots japoneses que lo vamos a ver a continuación. Bien, el robot que desarrollamos en España es el RH1, como vemos aquí, robot de 50 kilos de peso y un metro 30 de altura. vemos aquí la estructura mecánica obtenía luego después de un arduo estudio de investigación, pues son 21 grados de libertad distribuidos, 6 en cada pierna y 4 en cada brazo y 1 en los hombros. aquí vemos un poco las piezas mecánicas, los estudios que se hicieron de resistencia de materiales a diferentes tipos de carga, los distintos reductores que utilizamos en cada eje, pues vemos un despiece de piezas, pues esta es una pieza del tobillo, es una pieza de la cadera, pues el robot montado estructuralmente, en la parte de hardware y control, pues lo que hicimos es tener dos computadores principales en la espalda, que son estos dos que están aquí atrás, uno para sincronizar todos los motores y sensores y el otro para el sistema de audio y visión, pues estas son las baterías las que vemos aquí en estas cajas amarillas y cada cajita de estas pequeñitas es el servo controlador de cada motor. Esa es un poco la arquitectura de hardware, pues nos comunicamos con un computador externo mediante wifi y localmente con cada motor, con cada servo driver mediante una red CAN-BUS. Vemos un detalle de cómo es un eje, ¿no? en este en este cilindro tenemos un motor con transmisión con correa y rueda dentada y un reductor directo al eje. La transmisión de correa y polea con rueda dentada es una solución para, por un lado para proteger el motor de un golpe en el eje y por otro lado o una sobrecarga en el eje y por otro lado para disminuir el espacio, ¿no? Porque poner este motor en esta zona nos haría una pierna muy ancha, ¿no? O un brazo muy ancho. El esquema de todo el sistema de control global pues lo tenemos aquí con las referencias de zonas de estabilidad y los rotación de cada articulación. Este es el entorno que desarrollamos para comunicarnos con el robot amigablemente, ¿no? Un entorno desarrollado en Visas Weapons Plus. En esta zona podemos enviar comandos de bajo nivel. En esta zona podemos ver el estado de cada servodriver del robot. Los que están en rojo quiere decir que está fallando ese servodriver. Entonces, ese motor no se puede mover. Y en esta zona tenemos pues comandos de alto nivel, ¿no? Secuencias de movimiento programadas. Y en esta zona, en esta ventana pues tenemos la interfase de conexión al robot. Esa es un poco la arquitectura pues de comunicaciones. Y esta parte es cómo se envían los perfiles de movimiento del robot. En cada servodriver cargábamos pues la tabla de movimientos de cada eje y se envían por tramas al robot. Bien, desarrollamos también un simulador en MATLAB. MATLAB Simulink, como lo vemos aquí, para hacer pruebas previas antes de probar en el robot real. en este simulador pues podemos ver pues perfiles de movimiento de cada eje, velocidades, torques, aceleraciones. Aquí podemos ver las posibles colisiones que podrían haber entre los ejes al moverse. De manera que pues no dañar lo mínimo al robot, a la hora de probar pues movimientos en el robot real. aquí vemos unas pruebas preliminares en el año 2005 con la estructura totalmente montada. Bueno, un paso lo daba en 20 segundos. En 2006 conseguimos hacer mejoras y conseguimos dar un paso en 1.25 segundos. pues por una evolución electromecánica, ¿no? La parte mecánica y la parte de control. 20 veces más rápido. Y aquí, pues, con todo cubierto y todo embarcado, ¿no? Baterías y demás. Aquí vemos los perfiles de movimiento de referencia que son estos en negro y en rojo son los reales. Los que sigue realmente el robot. Entonces, el sistema de control pues, bastante validado. Pruebas con el HRP2 con el robot japonés de las industrias Kawada y y el AIST. Pues vemos pruebas en su simulador, ¿no? Parecido al nuestro. Evidentemente mucho más evolucionado porque llevan mucho más tiempo investigando en este tema. Aquí vemos, pues, la reacción en el suelo, ¿no? Estas rayitas que vemos aquí es la distribución de fuerzas que hay del suelo sobre el pie del robot, ¿no? Entonces, aquí vemos, pues, un ejemplo del paso acíclico, ¿no? Entonces, hicieron diversas pruebas en el simulador y luego hicimos pruebas en el robot real, ¿no? Aquí vemos también otro ejemplo del año 2007 de, pues, el paso acíclico, ¿no? Bien, aquí el robot, pues, está por seguridad, no está colgado, pero está sujeto por esas cuerdas en el evento que se caiga o haya algún disturbio. Más pruebas hechas hace un par de años antes de venir a Colombia, pues, la propuesta es hacer que este robot se integre en entornos humanos donde hay todo tipo de obstáculos, ¿no? Tanto aéreos como en el suelo, ¿no? Como los que vemos aquí. Entonces, es desarrollar algoritmos para evadir estos obstáculos que están en el suelo. Entonces, esta es la etapa de simulación, ¿no? Este entorno también está hecho en MATLAB, en el simulador que desarrollamos en España, pero lo probamos con este robot también. Aquí ya vemos pruebas reales, todavía sin obstáculos, son pruebas inéditas que las comparto con ustedes. Entonces, pues para conseguir que camine y se mantenga en equilibrio y dar esos pasos largos y altos, pues no es tan sencillo, ¿no? Como verán, ¿no? Y aquí, pues una prueba con obstáculos de verdad, ¿no? Pues ahí al fondo vemos el HRP4 que está descansando. Bien, pues, dado este tipo de experiencias y, pues, afán por la tecnología, pues se propuso en la Universidad de La Sabana, pues, incursionar en este tipo de tecnología robótica que, pues, pues estamos en un momento que es alcanzable en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, se sugirió adquirir este tipo de plataforma, ¿no? El NOW, que no es, pues, un robot, pues, como el que han visto antes, pero, pues, sí a un nivel más o menos medio avanzado de investigación con un software totalmente abierto para, pues, incursionar en tecnologías robóticas de punta, la Universidad de Tokio ya adquirió 30 unidades en el 2009 para dar las clases de robótica, pues, estos son, pues, los estudiantes de La Sabana en una demostración de robot, esta es una capacitación en Boston el año pasado que fuimos invitados y vemos, pues, cuánta gente está trabajando ya con esta plataforma, ¿no? alrededor de 3.000 unidades en todo el mundo colocadas en distintas instituciones de investigación y desarrollo. Bien, las conclusiones de este tipo de robótica, pues, de los robots de servicios específicamente se están desarrollando para el cuidado de personas y desarrollar tareas riesgosas para los humanos. Esta tecnología nos permite mejorar, pues, los robots actuales, ¿no? Es decir, permite obtener mejores componentes hardware, mejores software, más compactos y más eficientes y mejores materiales para hacer los robots más ligeros. Pues, los métodos y procedimientos propuestos de tipos de pasos y demás han sido probados, pues, en robots en España y en Japón. Y, pues, estos proyectos que les he mostrado han sido financiados por el CICIT en España con estas referencias y actualmente esta investigación se sigue financiando por la Universidad de La Sabana. Gracias por su atención y a continuación les haremos una demostración con nuestro robot NAO. ¿no? Gracias. Buenas noches. Bueno, entonces, un poco, como les decía el profesor Arbolú, esta es una empresa francesa que está fabricando este tipo de robots y por un lado tenemos, bueno, la parte de hardware y la parte de software también ha sido bastante exitosa debido a la fácil usabilidad. Esta noche les vamos a mostrar una muestra de cómo se programa a través de Python. Pero entonces, un poco más para que entendamos los sensores del robot, esta es la versión de 25 grados de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 25 motores. Entonces, los sensores, tiene dos cámaras acá al frente, tiene en los ojos infrarrojos tanto emisores como receptores, micrófonos acá, adelante y atrás y en las orejas. Los parlantes tienen nueve sensores de tacto, tres en la cabeza y tres en la mano. Sonares, tanto emisores como receptores, estos de acá. Un giroscopio y acelerómetro para la orientación del robot, entonces el robot reconoce cuándo se cae. Eso está aquí internamente. Y sensores de presión en los pies. Bueno, mi nombre es Alejandro Paidilla. Entonces, quería explicar sobre la introducción de Python, porque trabajamos con ese lenguaje de programación orientado a objetos. Primero que todo, este robot también se soporta para lenguajes en Java, Semamás y otros lenguajes como Malab, Urbain, lo que sea. Pero es más robusta y es más sencillo de trabajar. Entonces, utilizamos el programa Python. Entonces, quería explicar cómo se instala el Python para tus computadores. Sí, que me gustaría que instalaran. Entonces, para el programa, solamente para conectar remotamente al robot, solamente está compatible con máquinas Unis o Mac o Linux. En el Windows, yo he tenido experiencia para el Windows y la verdad, genera conflictos y errores que podría confundir el robot. Para eso se utilizan esas dos máquinas que tienen un protocolo seguro. También se debería instalar el Python de la versión 2.7.3, porque esta versión es la que soporta para todas las clases de librerías que ellos tienen en el sistema operativo de robótica NOW. Y el siguiente es realizar el iPad, significa decir, como para tratar de conectar, para reconocer y entender los archivos del lenguaje. Y esto está disponible en la página web de Andevara Robotics. Para saber cómo se instala el Python, después de descargar el Python e instalar con la versión 2.7, abrir el terminal y escribir el CD, que significa para pasar a la lista del usuario. Y después debe escribir listar el S, que significa la lista de todos los archivos que tiene disponible, hasta también los archivos ocultos. Y buscar el terminal y debe salir el archivo .patch-piso-profile. Lo voy a mostrar en la imagen. Entonces, primero le pongo el CD en la primera línea de plano. Y después el siguiente es el S, entonces ahí sale toda la lista de archivos. Entonces, ya primero puedo encontrar el archivo .patch-profile. Entonces, eso que significa para conectar el pad de Python. Debe abrir el archivo pad a través del comando nano .patch-profile. Que eso le va a mostrar, como que estoy mostrando la figura. Entonces, debe importar en lado para poder funcionar la importación de todos los archivos. Después, guardar este comando con ese mismo nombre. Y después compilar para poder funcionar con el nuevo archivo. Y ahí ya quedaría instalado para el Python. Y simplemente es muy sencillo. Quisiera hacer una demostración para saludar. Es como para entender cómo es el código de programación. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, aquí estoy aquí en el terminal. Y aquí me aparece en la primera ventana. Que tú encuentras en la esquina superior izquierda. Aquí está en el comando de Python. Entonces, simplemente yo puedo programar importar. Importar naoki. Entonces, esta importar naoki significa, es el archivo que tiene actualmente en el sistema operativo de robots. Para eso se llama naoki. Entonces, tenemos que importarlas. Entonces, ya queda importada. Entonces, vamos a salir de ese archivo naoki. Importar. Al proxy. Para que sirve al proxy. Para que pueda establecer la colección a través de la dirección IP. O la dirección IP 4, IP 6. Entonces, eso es importante para que el robot pueda entender el archivo que yo voy a utilizar. Entonces, ya queda importada. Entonces, bueno. La ventaja es que el Python no necesita declarar ninguna variable. Como le llaman, necesita declarar una variable. Por ejemplo, int, float, double, punvial, lo que sea. Este Python no necesita declarar alguna variable. La cual es una ventaja. Entonces, este Python simplemente se reconoce automáticamente. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el robot hable. Entonces, por ejemplo, en el módulo hablar. Después tenemos que implementar, enfocando en la clase, al proxy. El tipo de la clase que se puede utilizar. Por ejemplo, al moción, el movimiento, los sensores y otros tipos de clases que se puede asistir. Entonces, este es... Bueno, el primero es el IP de robot. Que ya está asignada. Que es el IP. Y el puerto 959. Que es el puerto estándar. En default. Entonces, simplemente le da enter. Y entonces, se tratan de conectar y tratan de entender. Entonces, ya está conectada. Entonces, vamos a escuchar. Hablar. Punto 6. Yo quiero que hable. Por ejemplo, saluda. Hello. 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 Campus 0. Welcome. To the conference, por ejemplo. Bueno, este robot... Está conectado. Entonces, simplemente... No sé si acaso sale el código. Bueno, entonces, simplemente vamos a escuchar lo que... Entonces, quería mandar el micrófono para funcionar y escuchar. Hello. Campus 0. Welcome to the conference. Te das cuenta, te das cuenta de que tiene muchos módulos que puede trabajar. Entonces, quería hacer una demostración, ¿sí? Que hemos trabajado durante el semestre pasado. Entonces, vamos a... Con la... Perdón. Nosotros hemos trabajado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Hemos trabajado y hemos tratado de conocer diferentes métodos. Por ejemplo, en Motio Hula Hu, que significa ese movimiento de Hula... Que hace un Hula como un jueguito. Entonces, vamos a funcionar con Byton. Sí, Motio. Sí, Motio. Perdón. Listo. Vamos a tratar de funcionar el archivo que yo tengo trabajado en Motio Hula Hu, en Python. Entonces, vamos a mostrar cómo funciona el robot. Entonces, le doy Enter y el robot va a funcionar. Le hace Hula Hu. Y entonces, ¿cómo sabemos cómo es ese código? Entonces, quería mostraros... Este tipo de archivo Motio Hula Hu. Entonces, hemos trabajado sobre esos códigos. ¿De acuerdo? Esto está basado en Python. Entonces, simplemente hay muchas características diferentes. Entonces, hay otra demostración. Bueno, quería pasar el micrófono y... Hace puras demostraciones, muchas veces. Entonces, me gustaría que las vieras. Y voy a pasar por Cico para que pueda hablar sobre otros temas del lado. Bueno, tengo una pregunta para el doctor Mario Ricardo. Yo sé que su formación, digamos, estuvo en países que están acostumbrados a invertir en este tipo de tecnologías, en este tipo de investigaciones. La pregunta es, ¿qué deberíamos hacer nosotros como ingenieros, como desarrolladores, como investigadores en este país, para que se genere ese tipo de cultura? ¿O qué cree usted que se debería hacer para que el gobierno realmente le empiece a creer a este tipo de tecnología, de desarrollo y de investigación? Y que no crea que es algo de dos años no más. Muchas gracias por la pregunta. Pues sí, ¿no? El tema es de que en nuestros países todavía esto no se ve como prioridad. Pero bueno, lo que nos queda hacer es pues tratar de esforzarnos por difundir este tipo de tecnología, mostrar, justificar para qué es esto que vale. Pues los que hemos estado en el extranjero y estamos ahora en Latinoamérica nuevamente, pues impulsar este tipo de proyectos, ¿no? Como es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Mucha disciplina, sobre todo mucha perseverancia, que esa es la clave del éxito. ¿Alguna otra pregunta? Es sobre el código. No entendí si el robot trae como ya un emulador y lo que hacemos es montar el código de hecho en Python y él solo ya lo lee o hicieron toda la programación del robot. Bueno, lo que pasa es que como que ese robot tiene un sistema operativo que se puede reconocer en todos los lenguajes de programación que yo había dicho inicialmente. Entonces, lo que te digo es que el programa Python es muy sencillo y fácil de entender, pero también se podría trabajar, por ejemplo, en Java, en C++, en MATLAB, otros códigos de programación que también el robot now se entiende. ¿Qué sistema operativo maneja el robot? La pregunta era de, o sea, mi pregunta es, ¿ustedes compraron el robot con el sistema operativo ya plantado, ya hecho, ustedes lo que hacen es hacer los códigos para que él se mueva? ¿Sí? Pues no solo los códigos, los algoritmos también, ¿no? Sí. Así es. Es que la red fatal, ¿sabes? No, de la contaminación de redes acá es muy fuerte. De hecho, alguien viene a preguntarme. Hay una vacuna. Oye, hola. Una pregunta, ¿cuántos? Hola. Oye, hola. ¿Cuántos modelos hay acá en Colombia de ese robot? ¿Cuántos modelos hay en Colombia? En Colombia, pues, tengo entendido que la Universidad de Adriana también tiene dos. Y nosotros. Ya vamos a hacer otra demostración, pero qué pena, se me desconectó el router, por eso no estaba funcionando. Entonces, espera que se cargue un poquitico y ya debería funcionar el robot. Entonces, yo creo que ya estaría listo. Yo creo, supongo. Vamos a, mire, te voy a demostrar para conocer la dirección IP. Entonces, simplemente debería desoprimir este botón, ¿sí? Hola, ahora no puedo conectar con la red. Mi batería es. Esto que significa que no puede establecer la conexión debido a que se desconectó el router. Las soluciones se podrían utilizar en la conexión internet con el cable. Entonces, simplemente vamos a conectar para tratar de conectar por medio de Wi-Fi. Bueno, este robot también se puede conectar con Wi-Fi o Bluetooth o con la colectable y otros dispositivos que es donde permite comunicar con el computador. Y ahí se toma la dirección IP de este cable. Entonces, voy a oprimir otra vez este botón. ¿Escuchaste? Sí, entonces tiene otra dirección IP que ya ha asignado. Que para eso, entonces vamos a implementar la conexión, ¿sí? Que Francisco está haciendo para conectar el Wi-Fi que nos interesa mucho para trabajar en todos los módulos. Entonces, esto, esto, lo que te voy a mostrar es una página de servido web. Que ellos ya están conectados al robot. Entonces, aquí lo que tú mencionas, aquí tiene toda la lista de redes disponibles para conectar. Y lo que vamos a utilizar con Now Unisabana. Entonces, Now Unisabana significa que ya está online. Tuve que ser en la columna que dice status, dice online. ¿Me puedes abrir en Now Unisabana? ¿Puedo abrir? ¿Puedo abrir? ¿Puedo abrir? Sí. Espera, espera, espera. Entonces, ya está conectada con la dirección IP 10.0.1.3. Entonces, ya simplemente está conectada. Entonces, ya puedo desconectar este cable. La demostración que viene ahora ha sido desarrollada totalmente por la universidad. Y se trabajó en una manera de que el robot se autoestabilizara. Hay dos maneras de trabajar con esto. Una sería a través del giroscopio y acelerómetro que tiene acá en el cuerpo. Y otra, por los sensores de presión que tiene en los pies. Bueno, seguimos teniendo problemas aquí de conexión. Pero... Ah, sí. Esa cabeza no está a ese lado. ¿Y por qué? Gracias. Hello, my address is 10, 0, 1, 2. My battery is strong. Bueno, como les decía, entonces la manera como se abordó esta solución fue a través de los sensores de presión, entonces lo que NAO hace con esta demostración es que cuando se ve descompensado un sensor de presión trata entonces de equilibrarlo, básicamente. ¿Eso? Bueno, vale, entonces si quieres darle a tocar el tiro. Gracias. 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 Entonces esa fue la parte compleja del asunto, como se acordarán o no se acordarán, el entorno de programación gráfico del robot es otra de las razones por las que ha sido muy exitoso este tipo de robots humanoides. Entonces aquí podemos ver este entorno gráfico donde básicamente se arrastran las cajas que ven allá o los módulos y se conecta el robot allá por el icono que ven de antena, el protocolo es de wifi y se le da play. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Alguien del público quiere llevárselo de paseo? Básicamente lo que pasa acá es que el robot está siguiendo la dirección del brazo. ¿Bien? Bueno, no tenemos que tenerlo. Bueno, no tenemos que tenerlo. habilidades del robot, también es que nos puede contar un cuento, entonces tiene la habilidad de responder tanto a comandos de voz como desarrollar rutinas como lo haría un cuentero. ¿Por qué no habla en español? Porque en principio está programado para que hable inglés y francés, pero hay un módulo también en español. En ese momento no. El control de, yo qué sé, de estabilidad que se lo hicieron ustedes, ¿qué ancho de banda tiene? O sea, ¿qué velocidad puedo cambiarle la inclinación y cuáles son los límites de saturación del controlador? De momento son confidenciales porque todavía no hemos publicado ese trabajo. Gracias. 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 Gracias.